A ver, esta es una investigación que se inició hace un tiempo atrás, aproximadamente unos ocho meses, en donde a raíz de esta investigación se realizan hace seis unos allanamientos en distintos domicilios, uno el domicilio de este individuo, del médico que estamos mencionando, y una vez que se analizó los equipos, pendrive, computadoras, celulares, cámaras, filmadoras, que fueron secuestradas en el momento del allanamiento, se pudo determinar que esta persona reproducía imágenes en donde había chicos evidentemente siendo abusados o expuestos con desnudez clara ante el foco del lente. Ese canal de denuncia, en este caso particular, vino primero a través de Brasil y de Brasil a Buenos Aires, en donde se recibe en el cuerpo de investigaciones judiciales, reciben la información, se analiza que se trate de un delito y toma intervención la Fiscalía Especializada de Delitos Informáticos, que está a cargo de la doctora Daniela Dupuy en la ciudad, e inicia la investigación. Una vez que se logran los suficientes elementos para proceder al allanamiento, el juzgado dispone de estos allanamientos, los cuales fueron realizados hace seis meses atrás. La investigación continúa bajo la dirección de la Fiscalía de la doctora Daniela Dupuy. Continúa la investigación y entendemos que en los próximos meses son investigaciones muy complicadas, la información realmente es muy difícil de hacer, una traseabilidad. Estas personas tratan de ocultarse en la web, la web es un lugar que le permite a estos individuos mantenerse realmente, tratar de mantenerse en forma anónima. Y estas complicaciones son las que hacen que nosotros se complique la investigación y se tarde un poco más. Pero siempre, como en este caso, se llega a buen puerto y se logra la detención de una persona que ha estado hasta hace muy poco produciendo este tipo de imágenes. Gracias.